No voy a negar que si tú no estás, me falta el aire No quiero pasar ni un minuto más sin ti No puedo juntar, no voy a callar, me duele amarte No digas adiós, no quiero volver otra vez Dale tiempo al corazón, quizás mañana es tarde No te alejes de mí No voy a negar, me duele amarte No voy a negar, me duele amarte Esta es tu oportunidad, mi oportunidad de ser como el cielo y el mar No me insistas más, no quiero intentar quedar conmigo Nadie más que tú no tiene todo lo que tú me das Dale tiempo al corazón, quizás mañana es tarde No voy a negar, me duele amarte No voy a negar, me duele amarte Esta es tu oportunidad, mi oportunidad de ser como el cielo y el mar Nuestra es tu oportunidad, mi oportunidad de ser como el cielo y el mar ¡Gracias!